En todos los lugares de nuestra isla de Chiloé hay buenas zilanteras y tejenderas que pueden ver para que quede frazada, ponchos y media y después vender y para un invierno frío, ui, ni porra, por todo ser Tilan, que hilal, pilan las zilanderas lana de oveja blanca y de ovejitas negras hasta si uso y una buena tortera con su mano es maestra, pilan las zilanderas Hola, mi nombre es Blanca Rogel, soy artesana y nos encontramos aquí en mi taller en el sector de Curagua quería mostrarles un poco sobre lo que hago aquí les voy a mostrar los colores que tengo de lana aquí tenemos el pitío que es hilada, lana negra y blanca juntos y ahí obtuvimos este color de lana o bicolor y este es un color muy especial que este me lo tiñó mi mamá que ella lo hizo un experimento con cáscara de naranjas hizo la mezcla de naranja, barba de palo y le quedó este color muy, muy bonito y el que sigue es teñido en la murra ese es un teñido en la murra de la fruta de la murra y aquí ya tenemos este color que fue teñido en la hoja del roble con barro de teñir y se obtuvo este color gris y este es un gris natural, color de la oveja y este es un barba de palo y por aquí abajo tenemos la hoja del radal con barro de teñir y se obtuvo este color cuando hablas de barro de teñir ese barro especial, donde lo sacan, donde se da ese se da en los humedales, sobre todo que es fácil de encontrar porque está siempre donde corre el agua y ahí hace una capita que es como de color naranjo y eso es lo que recogemos generalmente lo usamos para fijar los colores la verdad, la hierba es el que da el color y ese barro lo usamos como un fijador como un mordiente, en este caso y este color más oscurito este lo teñí en la manzana en la manzana descompuesta y nos quedó ese color un color ladrillo oscuro estamos con Blanca acá nos va a explicar cómo se llama este tipo de telar que tenemos acá sobre su mesa de trabajo cuéntanos Blanca cómo se llama este tipo de telar este es el telar el kelgo que por razones obvias es cierto, es pequeño porque aquí podemos hacer algunas piezas pequeñas como senderos de mesa o chalecos también podemos hacer en este telar pequeño este es una copia genuina del del kelgo que usaban las abuelas que ellas usaban vigas en el suelo entonces lo hicimos pequeño para poder hacer piezas pequeñas como dije anteriormente bueno Blanca quisiera que nos contaras un poco de tu historia tú eres del sector o llegaste al sector y de dónde viene este apego por la lana estos tejidos de dónde lo viste cuando niña dónde lo aprendiste por qué te gustó porque siempre tiene que ver alguna persona que hace de maestro cuéntanos un poquito de tu historia bueno claro que sí le cuento un poquito mi historia el amor por las lanas y por el tejido yo creo que nací con eso porque mi abuela paterna ella hacía las frazadas los echarpes las sabanillas que se usaban en esos tiempos entonces yo no conocía a mi abuelita paterna pero fue mi papá el que me llevó a lo que soy hoy en día mi papá me habló tanto del quelgo de los colores de lana y cómo cómo se tejía y todas esas cosas entonces yo de ahí fui tomando desde niña como el amor por el tejido ¿y a qué edad empezaste a confeccionar tus primeras prendas o cuál fue la primera prenda que aprendiste a hacer tú ¿qué recuerdos tienes? yo recuerdo que más o menos sería entre los seis o siete años que ya hice una una especie de media o algo así que era un cuadrado que en esos años no me salió tan cuadrado pero fue como lo primero que hice en esos años y de ahí empecé a tejer después que llegaba del colegio le ayudaba a mi mamá con sus tareas de la casa y después empecé a prepararme a aprender viendo revistas leyendo revistas y alrededor de los trece catorce años ya empecé a comercializar mis prendas mira este también te ayudaba para llevar el sustento al hogar ayudar a tu familia de todas maneras me ayudaba para ayudar también en la casa y para poder comprar mis calzados mi ropa que en esos años era una adolescente entonces me gustaba hacerlo contarle a la gente que está escuchando el programa que también Blanca es uno de los monitores de la escuela patrimonial Línguez siento que tiene en la municipalidad de Castro y ella trabaja hace años ahí ensoñándole este mismo telar que es algo que nos explicaba a muchos niños y niñas también que son cuéntanos un poquito de ese taller cómo te ha funcionado cómo trabajan los niños bueno ahí yo creo que eso marcó bonito en mi vida porque cuando me invitaron a ser parte de ese proyecto que recuerdo muy bien que fue la señora Andrea Tellel que me llamó un día y me dice Blanca tienes que ir y mostrar lo que sabes entonces empecé a trabajar allá con los niños con los colegas de la escuela y fue algo maravilloso ver cómo las alumnas aprendían y lo hacían desde el corazón fue algo muy muy bonito para mí y tranquilizador a la vez porque yo sé que he tenido hartas alumnas allá gracias a Dios y sé que alguna de ellas con el tiempo va a seguir lo que aprendió ella qué tipo de técnicas le enseñas tú a las niñas del INGUE bueno allá en principio le enseñé sólo qué lugo y después ya a partir de los años que siguieron le fuimos implementando como palillo crochet ellas ya estaban haciendo sus prendas de vestir allá habían hecho suéter ponchos gorro fue maravilloso mire qué bonito bueno tú sigues ahí siempre con tus talleres con los niños y siempre es bueno que los maestros le sigan enseñando a la descendencia cierto para que no no se pierda esta técnica tan ancestral de los tejidos de los puntos de lo mismo que tú hablabas de los teñidos de que sepan de dónde de qué vegetal de repente le va a dar colores cosas que todo el mundo que no está en el ámbito de la lana no lo sabe cómo teñir con cosas naturales que los rodean es muy interesante cierto que los niños siempre sepan lo que tienen alrededor de sus vidas porque viven muchos de tus alumnos viven acá en el campo en la península de Rilampo y yo creo que muchos se han asombrado de cosas que se han encontrado que están alrededor de su casa y que les sirven para sus piezas exactamente eso es algo muy importante lo que usted dice porque resulta de que le estamos enseñando a los niños también de que con lo que tienen alrededor no tienen por qué comprar algo químico o algo que viene preparado sino salir afuera y poder buscar hojas ramas raíces y no y no depredar el árbol sino que también les estoy enseñando yo cómo recolectar las hojas para no dañar el árbol entonces para que pueda ser sustentable o sea para que no maten la naturaleza que ellos vean que en la misma naturaleza ellos obtengan en este caso los colores las tintas para sus para sus trabajos y que eso es orgánico aunque una pieza hecha permanezca en la tierra vuelve a la tierra ¿cómo fue para ti Blanca de pasar de artesana al concepto de monitor que es algo diferente uno yo creo que los monitores en el camino aprenden a enseñar también porque no que no hay una faceta que todos los artesanos han desarrollado ¿cómo fue para ti esos momentos desde tu casa de hacer las cosas solas de cómo entregar estos conocimientos a los niños cómo te sentiste cómo lo viviste alguna anécdota de lo que dijiste si voy a seguir o no me cansaron no sé cuéntanos un poquito bueno en principio debo confesar que tuve un poco de miedo susto porque como dice usted uno uno se va haciendo en el camino nunca pensé llegar a a saber yo misma que si tenía esa capacidad de poder enseñar a las niñas en verdad pero fue algo muy bonito porque se fue dando si bien uno está como el el adulto o el monitor o el profesor también aprende mucho de los niños escucha uno sus sus ideas o lo que ellos quieren hacer entonces es muy fácil trabajar con los niños escuchándolo entonces y dejar que se equivoquen y dejar que vuelvan a ser que armen que desarmen así se aprende porque así aprendí yo yo me fui claro con el tiempo preparando tomando otros talleres estudiando un poco de diseño también y fui perfeccionándome en el camino entonces eso le voy enseñando a las niñas también y a los niños también que como vuelvo y repito los chicos estaban muy muy contentos les gustaba mucho participar de esos de esos talleres que bueno en tu rol de artesana blanca trabajas sola perteneces a alguna agrupación como te insertaste en este mundo de los artesanos de la comuna bueno también esa es una historia larga porque empecé a buscar cuando ya vine a vivir a la comuna de Castro porque yo nací y crecí en la comuna de Chonche ¿en qué parte? eso es Quinchet como a 12 o 14 kilómetros de Chonche que queda ahí en la playa un sector hermoso donde están las islas pequeñas entonces llegué aquí y empecé a buscar cómo 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 poder visibilizar tu trabajo mi trabajo empecé a mostrar lo que yo hacía entonces hubo mucha gente de verdad importante que me conoció en esos tiempos y me decían Blanca yo te voy a ayudar yo te voy a presentar a una persona que te va a ayudar entonces así fui como saliendo adelante buscando formas y personas y empezar como le dije antes a prepararme a tomar talleres y todas esas cosas entonces así como como llegué hasta los días de hoy claro también pertenezco a una agrupación de artesanos rurales que hicimos hace ya bastantes años atrás la gente donde puede adquirir tus productos tú tienes alguna red o solamente contacto directo por teléfono como en tiempos de pandemia podemos ayudarte para que puedas vender tus cosas como cuáles son los medios bueno el medio que estoy utilizando hoy por hoy que todos sabemos que estamos en un año muy muy complicado que los artesanos sobre todo quedamos total y absolutamente parados no estamos trabajando ni vendiendo nada de nuestros productos pero estoy utilizando las redes sociales tengo el facebook que ahí me pueden encontrar como creaciones blanquitas ya y también vamos a dejar tu número para cualquiera que quieras adquirir alguno de los productos de la blanca blanca te voy a preguntar ¿por qué te enamoraste de la lana? ¿por qué no te enamoraste de otra cosa para ser artesana? bueno yo he ido también buscando otras alternativas como la costura también tuve un tiempo que me que empezó a gustar las telas también estuve cosiendo cortinas cosas pequeñas pero no volví a las lanas porque me gusta mucho porque es una es un producto que no contamina a mí me gusta mucho cuidar la naturaleza y me gusta por eso y también porque uno puede crear ropa prendas hogar hacer de todo pieceras bajada de cama y esas cosas que que a las demás personas le gustan y me gusta el teñir la lana yo también hilo hilo con la máquina con el uso me gusta mucho hacer eso ¿y dónde adquieres tu lana? no sé tienes oveja o la compras con otras personas ¿cómo adquieres la materia prima? bueno la materia prima mi papá tenía sus ovejitas porque aún mi mamá las conserva entonces ella me regala la lana o ya compro también tengo dos proveedoras que me entregan el hilado cuando yo ya no puedo más no tengo el tiempo para para hilarla y para teñirla las compro y también es una forma de ayudar a una dueña de casa que le dedica un tiempo a hacer esas cosas tan lindas de la comuna de Chonchi tengo una y en la comuna de Castro tengo otra que bueno siempre se transforma en una red para llegar al producto final y todos van aportando para llegar al chaleco final donde de repente hay los botones que lo hace otra persona siempre es bueno también tú estás ayudando a tu misma gente eso también es valorable exacto si los botones también los compro veo un artesano que hace botones bonitos me gustan y ya también les compro como dice usted es una forma de entre nosotros ahí podernos ayudar a salir adelante ¿cuál sería el sello que tiene blanca? porque cada artesano tiene un sello ¿cuál es tu sello para tus confecciones? bueno el sello que distingue a la blanca no podemos hablar de calidad porque cada uno diría que todo el producto que hace es de calidad pero el sello que tiene la blanca es hacer un buen trabajo un buen terminado y que esté muy limpio y que el cliente esté muy contento y que vuelva pues eso es lo más importante ¿y cuáles son los productos que más vendes tú y los que más te encargan? lo que más me encargan son pieceras y increíblemente chaleco de varón que es para algunas artesanas no es fácil vender un chaleco de hombre pero estoy haciendo harto chaleco de hombre este año ya y de ahí el chaleco de mujer también que se está vendiendo harto en este tiempo acá blanca ¿qué tenemos? ¿en qué está hecho este trabajo? ya este es un trabajo hecho en el telar de kielbo que esto le llamo yo es un trabajo que tiene punto llano con deshilado y ahí podemos ver y el color es lana pitío ahora que mostremos en el exacto las dos lanas unidas las dos lanas hiladas juntas y el cuello es con otra técnica el cuello tenemos a palillo y también una punta hecha de a crochet bueno aquí estamos con nuestro telar empezando nuestro trabajo y esto que estoy haciendo aquí se llama urdido esto esto es la urdiembre de nuestro trabajo ahora ya tenemos nuestro telar urdido y vamos a empezar a trabajar nuestra pequeña bufanda partimos con el parampago así se llama nuestra herramienta que tenemos ahí y aquí vamos ya tramando y vamos pasando nuestra lana y vamos a preparar todo la victoria para la victoria tiene que estar la victoria para la victoria tiene que estar la victoria la victoria